¡Suscríbete al canal! Gracias a ti por darme este espacio para conversar. La invito, por la distancia que tenemos, a que se retire el tapabocas y así las personas que nos sintonizan podrán verla mejor. Gracias. Incluyendo su lenguaje gestual, que es muy importante. Mire, 95 días habrán transcurrido desde el momento en que usted fue nombrada como presidenta del Consejo Nacional Electoral y el día en que esta entrevista sale al aire, que es el domingo 20 de septiembre. Faltan desde el 20 de septiembre 77 días para el 6 de diciembre. Es decir, ha transcurrido más tiempo que el que falta para la concreción de ese proceso electoral que ha sido puesto en las manos de usted y un conjunto de rectores de la institución a la que le corresponde ahora presidir. Son dos meses y 16 días los que faltan. ¿Cómo va la organización de ese proceso? Excelente. El cronograma electoral es una ruta total y absolutamente consolidada en el tiempo que permite a la institución desarrollar las distintas fases que se constituyen o construyen esa cadena de confianza para el sistema electoral llevar al día 6 de diciembre, en este caso, que es cuando elegiremos los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional en condiciones óptimas, eficientes y eficaces. ¿Qué falta? Bueno, nosotros nada más y nada menos tenemos la batería de auditorías. Las 14... hay exactamente 16 auditorías en el proceso electoral. Antes, en el propio evento y luego del evento, en la que participan no solamente los electores y electoras, participan también las organizaciones con fines políticos que participan, los observadores nacionales y el acompañamiento internacional. Dado este acompañamiento internacional en varias personas o personalidades, tenemos instituciones que tienen la experticia electoral y que son invitadas a participar para que den fe de todo y cada uno de los procesos que son auditados, tanto el sistema como el software, hardware, la propia consolidación de la máquina de votación, la propia trayectoria de ese proceso que garantiza que un elector, un voto, que está encriptado, consolidado y solamente puede ser auditado por las partes intervinientes en el proceso. Usted habla de condiciones óptimas, pero puede haber condiciones óptimas en medio de una pandemia y con las dificultades que hay en el campo del suministro de gasolina, por ejemplo, que ha sido argumentado por quienes están planteando una suspensión o postergación de ese proceso. Bueno, la variante de la pandemia al proceso electoral venezolano es tan determinante como lo ha sido para 26 países en el mundo. El derecho a la vida nos hace incorporar en cada una de las etapas del proceso, y te agradezco muchísimo esa pregunta, un plan estratégico de bioseguridad. Parte de las políticas del Estado venezolano, que están totalmente, absolutamente apegadas, al alineamiento de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, con un acompañamiento del ministro de la Salud, del Instituto de Higiene y del IBI, para que cada una de estas etapas del proceso, que es ese cronograma que ya estamos conversando, que son fases consolidadas en el tiempo, que optimizan el proceso, hoy estén impregnadas de bioseguridad, de protocolos biosanitarios, no solamente para los funcionarios y funcionarias que hacen vida en el Consejo Nacional Electoral, sino también para todos y cada uno de aquellos que solicitan algún requerimiento en las instituciones y con especial referencia en este momento electoral, para todas y cada una de las actividades que hemos llamado aglomeraciones de personas. Entre ellas está, por lo menos, la auditoría del sistema automatizado de postulaciones, que la vimos como hecho público y notorio en los días pasados, que luego trajo como consecuencia y que las organizaciones políticas fueran a llevar sus postulaciones al propio Consejo Nacional Electoral. Ahí vimos cómo guardamos el distanciamiento físico, cómo exigimos el uso de tapabocas, cómo dotamos de alcohol y de otros elementos biosanitarios a cada uno de los participantes. La salud, el resguardo, es nuestra premisa. Entonces hemos impregnado, yo le he llamado una auditoría más, una auditoría constante. Y es que todos y cada uno de los que participamos en este momento electoral estamos protegidos por la bioseguridad. Una especie de auditoría sanitaria. Es correcto, una auditoría sanitaria. Vamos a volver sobre el tema de la auditoría y los detalles de organización del proceso electoral, pero le mencionaba que entre los argumentos que quienes presionan por una suspensión de ese proceso electoral para el que faltan 77 días, está el tema también de la gasolina. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo Nacional Electoral? Es un reto. Es un reto. Nosotros no podemos dejar de desconocer o ocultar, porque sería irresponsable de nuestra parte, que es un reto, es una dificultad que está ahí. Es una dificultad país. Hay distintos factores, ya sabemos que son políticos, económicos, que han colocado en este momento la situación de la movilización de los venezolanos a una condición adicional, que es el tema del suministro de combustible. Sin embargo, nosotros hemos trabajado de la mano de PDVSA y del CEOFAN, que forma parte del Plan República, históricamente siempre ha sido así, y hemos previsto un plan de abastecimiento de combustible para todos y cada una de las autoridades que forman parte de este despliegue en el proceso electoral. Igualmente, estamos conversando con las naciones políticas para ver cómo las podemos apoyar, porque sabemos que la movilización de ellas también se hace determinante, sobre todo de sus candidatos y candidatos. Entonces, estamos todos trabajando en procura que las dificultades que tenemos sean superadas con la buena voluntad o la suma de voluntades, y creo que estamos bien encaminados. Con respecto a la pandemia, ya te lo comenté, nosotros no estamos haciendo algo diferente a lo que han hecho 26 países en el mundo, que tienen que atender la demanda social de cumplir con los derechos políticos, con el ejercicio de los derechos políticos, en este caso el derecho al sufragio y el derecho a la participación, además con el mandato constitucional. Ya vamos a volver, como le decía, sobre las particularidades del proceso electoral, pero le corresponde a usted nada más y nada menos que dirigir el organismo en torno al cual girará el proceso electoral del 6 de diciembre, que tiene, digamos, al mundo entero con los ojos sobre Venezuela. Hay un conflicto internacional en el que Venezuela permanentemente es mencionada y se ha vuelto, digamos, cotidiano que nuestro país esté en la agenda geopolítica mundial. Y nada más y nada menos a usted le corresponde tomar las riendas del Consejo Nacional Electoral y emprender la organización de este proceso con los demás rectores. El país necesita conocerla, usted como árbitro. Yo he estado indagando sobre Indira, Mayra, Alfonso y Zaguirre, ¿verdad? Ustedes me dicen nació en La Guaira, pero no apoya a los tiburones de La Guaira. Es del Magallanes. ¿Eso por qué? Todo lo sabe, todo lo sabe. Bueno, porque mi mamá era magallanera y entonces, bueno, nada, nosotros aprendimos es a respaldar al Magallanes, pero hoy mi corazón está como compartido, porque mis hijos ahora son de los tiburones. Entonces, bueno, está compartido entre Magallanes y tiburones. Y usted es abogada, pero primero empezó a estudiar medicina. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió de uno a otro oficio? Yo creo que estaba escrito. Yo no lo había entendido hasta hace poco. Bueno, mira, yo me gradué de bachillera a los 16 años y coloco como primera opción estudiar medicina en la central. Y mis promedios, mis promedios académicos, bueno, no hacen sino nada más que abrirme la puerta de la universidad central. Eran muy buenos. Eran excelentes, excelentes. Fue la primera de mi promoción y en ese momento, en aquel momento Estado Vargas, la primera en el Estado. Bueno, eso me cabe... La primera bachiller del Estado. Con las mejores notas de todo el Estado. Con las mejores notas, sí. Siempre he sido muy estudiosa, muy estudiosa. Y entonces, pues nada, voy a la central con una cantidad de sueños porque realmente desde pequeña pensé en estudiar medicina. Ahí hago mi escuela básica en la Lorenzo Campos de Ballester, estaba por Cebucán, había escuela básica. Y completo mi escuela básica. Entre la escuela básica y llegar a la escuela de José María Vargas, que fue a donde yo apliqué y salí, bueno, ocurrieron una cantidad de paros y de suspensiones de actividades en la universidad central. Yo no obtenía beca porque no pertenecía a ningún partido político. Y la situación económica de mi casa, pues no era lo suficientemente holgada para poder sustentar esos estudios. ¿Estamos hablando de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 86, 87. Y empiezo a trabajar y a estudiar. Y así voy llevando, voy llevando el trabajo y el estudio. Y esos semestres se hacían muy largos, Ernesto, muy largos. Y había una realidad que atropellaba. Y empiezo a leer. Empiezo, como me gusta el tema de leer un poquito de aquí, un poquito de allá. Y veo un anuncio de la Universidad de Santa María que abre su proceso de inscripciones. Y decido inscribirme. Y empecé a justificar en mí misma por qué iba a estudiar otra carrera que no fuera medicina o referidas a la ciencia de la salud. Y dije, bueno, porque es que definitivamente me gusta el contacto con las personas. Creo que puedo ser una buena, puedo ser un servidor. Puedo tener, tengo vocación de servicio. Y me fui enfocando en esa búsqueda de otra alternativa que me permitiera trabajar y estudiar. Y creo que fue una excelente decisión. Amé la carrera desde el primer momento. Es, entonces, abogada. Ha pasado buena parte de su ejercicio profesional en el Parlamento. Son 18 años, entiendo. Claro. En el Parlamento. Y después 10 años en el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora preside el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué de esa experiencia le resulta útil en la tarea que le corresponde cumplir ahora? Disciplina. Disciplina y compromiso. Hay un compromiso en el servicio público, el servicio al Estado. Entendiendo la función pública, yo soy funcionario de carrera. Y eso para mí ha sido una alta distinción. Primero que haber sido magistrada por concurso de credenciales. Desde el 2010. Fue la primera vez que opté. Y calificaron que tenía las condiciones y quedé como primera suplente. Luego, en el 2014, participo para cubrir una vacante y también se consideran mis credenciales. Hay una vocación, una vocación de servicio público. Y realmente a mí me enorgullece haber sido formada para ello. Desde el Parlamento. Estoy hablando del Parlamento en el año 1996. Ingresé en el Parlamento. Se denominaba Congreso de la República. Luego, viví la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión Legislativa. Eran los tiempos de Fernández Daló. Fernández Daló. Era presidente del Congreso. Presidente del Congreso. Capriles Radonsky era presidente de la Cámara de Diputados. Pues Capriles Radonsky era presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Desde ya vengo. Desde aquella época. Trabajaba para la presidencia del Senado. Y ahí me mantuve. Mantuve durante mucho tiempo. Siendo auxiliar jurídico, asistente jurídico. Hasta que luego pasa a las comisiones. Y hay una trayectoria en la Comisión de Política Interior y en la Comisión de Defensa. Para ser árbitro, tiene usted que tener unas relaciones permanentes con los distintos contendores. Viene usted del sector oficial. Viene de ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Como ya dije, en el Parlamento. También ocupó responsabilidades. ¿Cómo son sus relaciones con, por ejemplo, los factores de la oposición venezolana? Excelente. Para mí, todos y cada uno de los integrantes de las organizaciones con fines políticos que han decidido participar en este evento, son total y absolutamente respetadas, consideradas y escuchadas. Tengo conversación fluida con ellos. Hemos intercambiado sugerencias. Y creo que la experiencia del Parlamento me hizo tener en mí una escuela. En el Parlamento está la diversidad. Está el pluralismo. Está el que yo defiendo el derecho que tú tienes a diferir de mí. Entonces, yo creo que eso es importante para mí en este momento, haber vivido esa experiencia durante los 18 años. Haber tenido a todas las organizaciones políticas desde 1996 hasta el año 2012, que me fui definitivamente al Tribunal Supremo de Justicia, cohabitando con ellos en empatía, en respeto, en consideración. Muchos de ellos hoy me recordarán y sabrán que siempre fui una servidora a disposición de cualquier requerimiento que tenían como parlamentarios, como diputados y diputadas. Ahora, también le recuerdan como la magistrada que redactó la sentencia célebre sobre el Estado de Amazonas, que suspendió un acto de proclamación del Parlamento que está en fase de entrega, el Parlamento saliente. Una sentencia muy polémica, ¿no? No sé qué ecos tiene en su relación actual con esos factores políticos. Creo que es una relación inclusive de respeto, porque saben que toda y cada una de las letras de esa sentencia están basadas en razones de hecho y de derecho. Cada acción que ahí contiene, más allá de la lectura política que se podía dar fuera del recinto judicial, es libre de ser interpretada. Pero la sentencia en sí misma se expresa, la medida en sí misma se expresó. Y las partes saben que está ajustada a derecho, porque ha sido encuadrada esa decisión en su momento en los principios constitucionales, legales y en todas y cada una de las pruebas que se contenían. Una parte de esas partes no reconoce el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia. La jefatura de esa Asamblea Nacional, declarada en desacato a partir del incumplimiento de esa sentencia, pues sencillamente no reconocen al árbitro y están llamando a no participar en ese proceso electoral que a usted le corresponde organizar. Yo creo que eso realmente debe ser lecturado con una mayor apertura del espectro donde se ocurre, o sea, de dónde es el escenario. La diatriba política está total y absolutamente expresada, no solamente en quienes pretenden desconocer, sino también vamos a darle espacio a los que la reconocen, a los que reconocen el canal y la ruta democrática que se ha trazado y que tiene un apoyo de más del 90% de los partidos políticos que están registrados y habilitados en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí es donde debemos hacer énfasis. Yo no comparto, pero debo respetar el derecho que tiene a expresarse aquellos que consideran que hay otra ruta diferente a la ruta democrática. Ese no va a ser mi punto de honor ni va a ser el eje fundamental de la gestión en la que estoy acompañada de rectores y rectoras de alta trayectoria, de un funcionariado total y absolutamente ejemplar, que con disciplina, que con constancia. O sea, eso es lo que motiva, eso es lo que guía y eso es lo que debemos mostrar. Que exista un sector, yo no lo voy a porcentuar, yo te puedo decir lo que hay en nuestras estadísticas. El 90% de las organizaciones con fines políticos nacionales, regionales y representantes de pueblos y comunidades indígenas de este país, que están registradas en el Consejo Nacional Electoral y que a su vez han sido habilitadas para participar en este proceso por mandato constitucional, en principio, están ganadas a la ruta democrática. Si hay un sector que tiene algún tipo de centimetraje, que ve esta ruta en sentido contrario, bueno, ellos esgrimirán sus argumentos y nosotros estamos construyendo con hechos la posibilidad de que el pueblo, el 6 de diciembre, elija a los diputados y diputadas que nos darán una asamblea nacional, un poder legislativo para que cumpla con las funciones que le corresponden por mandato de la Constitución y las leyes. En comparación con el año 2015, cuando fueron electos los diputados salientes, los que están ya por vencérseles su periodo, las condiciones electorales de hoy, ¿cómo son? ¿Mayores, iguales, menores? ¿Cuáles son esas condiciones en las que concurrimos a las elecciones? Me complace mucho esa pregunta, porque eso hay que repetirlo y que lo sepa el mundo. Las condiciones electorales son idénticas y mejores. Cuando te digo son idénticas, son las mismas 87 circunstancias electorales que se dieron en el 2010, cuando hubo un sector político que salió con mayor cantidad de escaños, e igual a las de 2015, donde hubo otro sector político que también tuvo la punta en esas elecciones. Las circunstancias son las mismas, pero no el número de escaños a elegir, ¿no? No, ahí es donde te quiero hablar de lo más. Entonces, si habremos mayor población, el índice demográfico del 1999 era 11 millones y tanto, hoy estamos por encima de los 30. La sala, en su sentencia 068, mandata a este Consejo Nacional Electoral, en temporalidad, para que realice estas elecciones, le dice que revise ese índice demográfico para que ese sistema paralelo que establece la propia Constitución logre un mayor equilibrio entre la proporcionalidad y la nominalidad, es decir, entre el voto lista y el voto nominal. Entonces ocurre, ¿verdad?, que aunque tenemos las mismas 87 circunstancias electorales, se toma como referencia el índice demográfico y se aumenta un 67% los escaños, los parlamentarios y parlamentarias que podrán hacer vida en esa Asamblea Nacional. Entonces tenemos de 167, pasamos a 277 diputados y diputadas. Esta pandemia influye en el mecanismo habitual de las elecciones. Los derechos políticos al sufragio de la participación están cohabitando en este momento, están con el derecho a la vida. Ese derecho a la vida en este momento de pandemia nos obliga a protocolos biosanitarios, a la revisión de cada uno de la fase del cronograma electoral y del propio momento electoral. Hemos hecho dos evaluaciones total y absolutamente serias y acompañadas por autoridades biosanitarias del país. Una de ellas es a la infraestructura electoral, al catastro electoral, es decir, a las edificaciones donde funcionan los centros de votación que sabemos son las escuelas. Eso lo estamos haciendo junto con el Ministerio de Educación, para revisar que estén dadas las condiciones para que se guarde el distanciamiento y para que circule el aire, para que circule ese aire que nos permita que esas mesas, cuando sean instaladas, no estén en sitios total y absolutamente cerrados. Ese estudo debemos tenerlo en las próximas semanas para definir y para informar a las versiones políticas y a los electores y electores cuáles son los centros que han quedado definitivamente habilitados por razones biosanitarias. Luego, estamos hablando... Perdón, cuando un centro no sea habilitado, ¿será trasladado a otro lugar? Claro, lo nucleamos, lo que se llama nuclear. O sea, por supuesto, en la misma circuncisión electoral, en el mismo municipio. Por ejemplo, las mesas podrían funcionar en espacios abiertos, ¿no? Es correcto. En lugar de ser dentro de los salones. Todo eso lo estamos total y absolutamente construyendo en tiempo real. Porque si bien hemos hecho en los últimos tiempos, esta sería la elección número 25, lo que podemos decir es que es la primera que hacemos en pandemia. Y creo que debo partir un alance en favor de los funcionarios y funcionarias del Consejo Nacional Electoral. No dejo de reconocer porque han puesto todo su conocimiento a disposición y el personal de enlace al Ministerio de Salud que nos está acompañando constantemente. Tenemos ya el diseño de la herradura electoral para hacer el ejercicio. ¿Se mantiene la herradura? Claro, pero con protocolos biosanitarios. Entonces, hay un distanciamiento, hay elementos como el alcohol, la puesta de los documentos como el documento de identidad que no van a ser tocados por el funcionario, sino colocados en un portacédula, los bolígrafos para firmar el cuaderno de votación, cómo vamos a hacer para hacer el trabajo en la máquina. Todo eso lo tenemos ya casi a término. Vamos a trabajarlo también con las funciones políticas y vamos a mostrar a través de nuestro portal web a los electores y electoras todo este proceso de bioseguridad en el proceso de votación. Pero el tarjetón es electrónico, ¿verdad? Sí, la máquina, esta solución tecnológica, que me gustaría conversar un poco sobre ella, está ella toda integrada, es un sistema integrado. No vas a tener el tarjetón aparte y la máquina para seleccionar. Son máquinas completamente distintas a las que usamos antes. Sí, son máquinas distintas, es una solución tecnológica integrada. Ahora, eso no se decidió en este momento, ¿no? No, 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 eso es importante también decirlo. Quería completarte, antes de que se nos vaya el hilo, de lo que me hablaste de las dos días. ¿Por qué nos planteamos los dos días? Por los espacios, pero por los espacios físicos que estamos evaluando y por la cantidad de afluencia al centro de votación. Sin embargo, nosotros podríamos estar hablando de dos días, de 24 horas, de 18 horas, de 12 horas. Eso sí, eso lo vamos a definir en lo inmediato, mucho antes de que se dé el momento electoral para que todos lo conozcamos. Pero, ¿por qué estamos hablando de condiciones en el tiempo y de condiciones en la infraestructura? Porque hay protocolos biosanitarios que debemos cumplir y que debemos garantizar para que la motivación a la participación tenga una garantía más en este proceso, que es la garantía de que su salud es nuestra prioridad. Y que nosotros no generaremos en ningún momento un riesgo que usted vaya a ejercer su derecho a la participación. Cuando hablamos de la... Hay un plazo, disculpe, para decidir eso. Si las votaciones van a ser un día o dos. No. Eso no lo tienen pautado ustedes informar en una fecha determinada. Pero entendemos que es una necesidad hacerlo en forma perentoria. Eso, como te dije, un cronograma electoral impregnado de pandemia nos hace innovar en el momento, pero con seriedad. Sería un cambio radical en la tradición electoral venezolana, ¿no? Sí, pero tendrán... Y como la tradición y la cultura venezolana también tiene que estar evaluada en esa jornada de un día o de dos días, aunque el sistema lo podría soportar y resguardar porque es un sistema encriptado. ¿Ok? Porque es importante que sepas que nosotros estamos hablando de un sistema integrado, donde ese sistema, pues cada eslabón que se hace en cada auditoría es encriptado junto con las organizaciones políticas. Es decir, que desmantelarlo de alguna manera o penetrarlo tendría que tener el consenso de todos. O sea, no es verdad que hay una llave mágica que lo pueda vulnerar. Cuando te hablaré de la solución tecnológica, que en los próximos días la mostraremos no solamente en su estructura, sino cómo funciona y todo el proceso de capacitación que vamos a dar a los operadores de máquinas. Debo decirte que esa adquisición de un nuevo parque tecnológico estaba ya pensada por la institución. Pues porque como toda tecnología necesita ser renovada en el tiempo para colocarse a tono con los nuevos avances, por rapidez, fluidez, confiabilidad, etc. Para el año 2018 ya se estaba hablando del tema y empezaron a evaluarse algunas opciones. En principio se hizo una procura de un número como para incorporarlo al siguiente proceso electoral que se avecinaba, que es este en el que nos estamos preparando. Lógicamente, te voy a hablar de un tema que es del dominio público, el tema de las sanciones y el bloqueo, el flujo de los recursos para poder adquirirlas en sus partes y en su componente integral, pues se dificultaba muchísimo en ese año 2019. Y ocurren dos situaciones que agravan la situación. Una de ellas es el incendio en el calcón de Mariche, donde se pierde no solamente las máquinas de votación, sino toda una cantidad de material electoral que genera una especie de sismo en el propio consejo que hace que la procura se haga una nueva procura para completar el parque tecnológico. ¿Cuántas máquinas se perdieron en ese incendio? Ahí se habla aproximadamente de más de 20.000. Más de 20.000. Que se quemaron todas, imagínate. Sí. ¿Y las causas de ese incendio han sido determinadas? Bueno, las autoridades, los expedientes que tenemos, que nosotros recibimos, aunque es una investigación que todavía está abierta, indican o van dirigidas a evaluar la intencionalidad, es decir, que puede haber sido provocado. Sabotaje, diría. Sí. Ahora, ¿la respuesta ante eso? Es comprar más máquinas. Se compraron más máquinas de las nuevas. Sí, de las nuevas y viene la pandemia. Entonces, la dificultad de los traslados, el corredor aéreo restringido, el bloqueo económico, el transporte en barco, nos ha hecho que las máquinas lleguen en muy pocas cantidades, pero sí garantizamos, ya lo hemos conversado con la empresa a quien se le adjudicó esa responsabilidad y lo hemos ido revisando, constantemente, bueno, las máquinas van a estar aquí en su totalidad para el momento electoral, para que sean, ya tenemos un grupo importante que va a permitir darlas a conocer las relaciones con fines políticos, para que hagamos ese video didáctico, pedagógico, para que aprendan los operadores a manejarla, para que el público en general la conozca y se familiarice con ella. Es como cambiar de un teléfono de una generación a otra generación. Va a ser sumamente amigable. Ya nosotros los rectores hemos tenido contacto con la máquina y realmente es un avance, es un avance. Estábamos hablando del protocolo de bioseguridad sanitario y sabemos que ahora tenemos que tocar el botón del ascensor con el codo. ¿Seguiremos botando con el dedo? Pero, ¿cómo se hará para que eso no sea un mecanismo de propagación del virus? Hay un punto de alcohol, o sea, primero estamos diseñando cuando usted llega al centro de votación. Cuando usted llega al centro de votación se verifica que usted tenga su tapabocas, ¿ok? Nadie podrá votar sin tapabocas. Nadie podrá votar sin tapabocas. No puede haber ningún funcionario del Consejo Nacional Electoral, ningún miembro de mesa, ningún testigo de los partidos políticos, ningún funcionario del Plan República que no tenga el tapabocas. Porque eso es violento inmediatamente el protocolo biosanitario que tenemos 12. Después se los van a poder observar en la página completa. O sea, hay esa primera entrada donde usted pasa y estamos evaluando si lo hacemos con una cabina de desinfección, estamos hablando de 14.000 centros de votación, o lo hacemos manualmente, para que usted vaya pasando y haga su fila con distanciamiento físico. Luego usted entra a la herradura. En esa herradura usted lo primero que va a hacer es que le vuelven a colocar alcohol en sus manos, ¿ok? Usted, con el distanciamiento al funcionario, usted no le va a entregar la cédula a su funcionario, usted coloca la cédula en un dispositivo para que el funcionario pueda verificar sus datos. Ya sus manos están impregnadas de alcohol. Usted puede utilizar el lector de la huella. Le vuelven a colocar alcohol. Usted tiene que esperar y vuelve usted. Entonces, va usted a tocar en la solución, en la máquina, la opción que usted ha decidido que sea su voto. Pasa y va a otro punto, que es cuando va al cuaderno de votación, va a coger un bolígrafo de un sitio que están los bolígrafos desinfectados. La cédula firma que votó y coloca en un depósito ese bolígrafo. Ahí no hay contacto. ¿La tinta indeleble? Eso es un debate. Pero eso es un debate que ya se dio en el Consejo Nacional Electoral y hay razones técnicas. Hay razones, inclusive, de que pareciera más bien que fuese un aspecto cultural, como una especie de simbolismo. Porque en realidad, lo que es innegable, y lo han demostrado las auditorías, es que un elector, un voto. No hay posibilidad de que un elector tenga dos votos. ¿Pero eso significa que se va a usar o no se va a usar la cinta indeleble? No tenemos, más allá de planteamientos, inclusive comunicacionales, con todo respeto. Pero planteamientos concretos no ha habido en el Consejo Nacional Electoral. De las elecciones políticas que están participando, no ha habido planteamientos concretos. Los escucharemos y tendremos argumentos. Pero la pregunta es si el CNE está ya resuelto a usarla o no usarla. ¿La tinta indeleble? No la tenemos planteada. No está planteada la tinta indeleble. Hay casi más de 10 procesos electorales en que ya no se utiliza. Y utilizarla no pone en riesgo la cadena de garantía. En lo absoluto. Perfecto. Fíjese, doctora, la confianza en que ustedes están organizando todo este proceso, pero del lado del receptor, que es al final el elector, es el que tiene, digamos, la pelota en su mano, el que decide si va o no va a votar. ¿Cuáles son las perspectivas de participación en medio de estas realidades que nos ha correspondido vivir? ¿Ustedes en qué nivel de participación están pensando? No manejamos cifras, no hemos colocado a generar estadísticas, pero sí nos hemos preocupado, o mejor dicho, nos hemos ocupado en generar esa confianza a través de la motivación al ejercicio del sufragio y de esta elección en particular. Nosotros desde la institución estamos diseñando todo un plan comunicacional con función didáctica, con función informativa, que te informe a ti, elector, qué vas a elegir. Vas a elegir diputado y diputada a la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la función de Estado de esa Asamblea Nacional? Que el venezolano y la venezolana, el elector y la elector, se vinculen, se vinculen a este proceso y comprendan la trascendencia que él tiene en sí mismo para la vida democrática del país. Para que se entienda que cada proceso electoral es una apuesta a la paz, es una apuesta a la estabilidad, es una apuesta a vivir en armonía. Para que conozcan, inclusive, estamos llamando a las elecciones políticas para que le ponemos una campaña, una campaña que va a ser diferente, una campaña electoral que está condicionada también por la pandemia. Porque si el proceso electoral, en toda y cada una de sus fases, está condicionado por la pandemia, es esta campaña electoral también. Entonces tienen que enfocar ese trabajo comunicacional en la televisión, en la radio, en las redes sociales, con principios éticos y con valores que permitan que trascienda es el pluralismo, la diversidad y la democracia. Recuerdo que una de las objeciones que insistentemente tenían los factores opositores concurrentes estuvo vinculada con el tema de los puntos rojos cerca de los centros de votación. ¿Esto ha sido discutido con las fuerzas políticas? ¿Hay algún acuerdo respecto de cómo va a ser la proximidad, la cercanía o no de este tipo de instalaciones a los centros de votación? Bueno, eso no está pensado, no lo hemos evaluado porque ni siquiera se ha puesto sobre la mesa, ni por ninguna de las objeciones políticas, ni siquiera por las que impulsaron en su momento la presencia del denominado punto rojo. Lo que sí va a haber es un espacio de bioseguridad en cada centro de votación, porque es el compromiso. Y nosotros nos comprometemos y estamos llamando a las objeciones políticas a la construcción de una campaña electoral que garantice el total respeto y que ese pluralismo político se vea expresado en la fiesta electoral con la mayor garantía de equilibrio, de equidad. Estamos convencidos desde el Consejo Nacional Electoral que vamos a lograr un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo con todas estas objeciones políticas para que esa campaña a través de las redes sociales, a través de inclusive las fórmulas que utilicen para tener contacto con la sociedad, para dar a conocer a los candidatos y candidatas, sean los mejores términos. Sin que ello vulnere, por supuesto, el respeto que debe tener el elector y la electora el día de su votación a no ser perturbado por campaña electoral la cual debe haber terminado muchos días antes. Es decir, vamos a ser muy amplios en la construcción del acuerdo para la campaña electoral y de respeto a las normativas. Pero también vamos a ser muy respetuosos de que se cumplan. Vamos a estar muy pendientes de que eso se cumpla. El uso de los medios públicos que ya por ahí se ha planteado. Seguramente tendremos algunos exhortos, porque no tenemos la menor duda de que nuestra condición de árbitro va a prevalecer. No solamente es administrar y organizar, también es arbitrar, pero arbitrar para el consenso. No para que se exacerben las diferencias, sino para que se respeten esas diferencias. El padrón electoral es de 20.733.000 electores. ¿721.000 electores? 721.000 electores. Ese padrón es el más alto que haya habido en proceso electoral alguno. Sí, estamos hablando de un incremento exponencial casi de un millón, de un millón de nuevos electores en pandemia. Un registro electoral que abrió su puerta a una jornada especial durante tres días más de lo previsto, porque la gente se quería movilizar. La gente se quería movilizar a cambiar de domicilio, a inscribirse por primera vez. Cuidado si el pueblo nos da una gran sorpresa. El pueblo nos vuelve a decir que ya es un pueblo maduro, que es un pueblo oculto, que es un pueblo que tiene conciencia de su responsabilidad política. Históricamente la abstención en los procesos parlamentarios es más alta que en los procesos presidenciales. Se concurre mucho más en Venezuela votar la gente cuando se va a elegir al presidente. En esta ocasión estamos... En Venezuela y en el mundo. Y en el mundo. Claro, hay países donde se elige el parlamento y del parlamento es que surge el presidente. Pero por lo menos las elecciones presidenciales en el régimen presidencialista. Y valga tu acotación, que es interesante. Vamos a hablar mucho más de lo que hace el parlamento. Creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en mostrarle al país lo que significa la Asamblea Nacional, el poder legislativo, lo que significa esta votación. Ese es un llamado que también estamos haciendo del Consejo Nacional Electoral, porque la información tiene que ser privilegiada para el pueblo, para el que te escucha, para el que te lee, para el que enciende su televisor, para el que enciende su radio, para el que se mete en internet. Ese es el gran reto que tenemos. Y creo que tiene que ser... Ahí tenemos que sumar voluntades para motivar a la participación. ¿Por qué? Porque históricamente nosotros sabemos que la motivación a unas elecciones parlamentarias y las regionales, gobernadores y alcaldes, en unas igualas. Ay, no, bueno, nada. Ya sabemos quién va a ganar. En cambio, las presidenciales como que llaman a elegir al gran padre, al paterfamilia, pues. Y entonces hay como una mayor motivación. Pero en esta, vuelvo y te repito, creo que hay dos factores que a lo mejor tienen que ver con beneficios de la pandemia, aunque suene contrario. Primero que hay una mayor concentración en lo que está ocurriendo porque tienes más tiempo para leer y para observar. Y entonces los medios de comunicación se convierten en un factor determinante para transmitir. Para transmitir, ven a participar. No solo invoques tu derecho al sufragio, ven a ejercerlo. ¿Sí? Porque ahí contribuyes a la democracia. Y le vamos a mostrar desde el Consejo Nacional Electoral, y quiero que sepa que hay una suma de voluntades de los poderes públicos a quienes pedí una convocatoria con el debido respeto y nos reunimos y todos dijimos sí. Vamos a colocar a disposición nuestras plataformas comunicacionales para mostrar, no los candidatos, eso es una actividad de los partidos políticos y ellos harán su trabajo. Y nosotros los acompañaremos a que lo hagan dentro de los parámetros establecidos. Nosotros vamos a construir la plataforma comunicacional al servicio del elector y la electora para motivarnos a la participación y para mostrarles qué es lo que va a ocurrir el 6 de diciembre. El 6 de diciembre vas a elegir a tus diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y vas a conformar el Parlamento que llevará la renda del foro político por excelencia de un Estado democrático, social y de justicia para el periodo 2021-2026. No hay nada que esté fuera de lo que este mismo pueblo que va a elegir decidió en el año 99 en la constitución de la República Dominicana de Venezuela. Doctora, y la comunidad internacional, ustedes han cursado invitación para el acompañamiento internacional. Por los medios se conoció que la Unión Europea habría dicho que no había tiempo para organizar esa observación. También desde Europa el gobierno español dijo que si se daban condiciones democráticas podrían avalar o acompañar, no recuerdo exactamente los términos que utilizaron. Pero hay una perspectiva que, además del protagonismo del pueblo venezolano, que es al fin y al cabo el que elige, también el protagonismo de los factores internacionales que pueden acompañar o no la legitimidad de este proceso. La legitimidad, la legalidad y la legitimidad de este proceso no está condicionada sino por el propio elector, la electora, los partidos políticos que participan, los miembros de mesa que son los primeros veedores, todos los sectores sociales que hacen vida en el pueblo venezolano, a quienes el Consejo Nacional con mucho respeto les ha llamado a participar, a que sean veedores, a que estén vigilantes, a que lleven sugerencias, consideraciones. Nosotros comunicacionalmente hemos, por supuesto, visto, hemos tenido conocimiento de estas declaraciones. Se han cursado más de 75 comunicaciones a instituciones regionales y mundiales que históricamente han sido invitadas por el Consejo Nacional Electoral para que acompañen el proceso electoral como veedores. Igual hemos invitado a técnicos, a expertos, porque este es un sistema automatizado. Entonces, aquí tenemos una carga técnica mayor. También los hemos invitado. De esas comunicaciones, bueno, estamos diciéndoles no solamente que estamos esperando que nos acompañen, sino que también comprendan que al igual que nosotros, muchos países del mundo, hemos establecido herramientas tecnológicas para las auditorías a distancia, sobre todo en el caso de los técnicos, porque lo presencial está condicionado por la pandemia, porque también tenemos que tomar en consideración eso. Pero una respuesta formal de alguna de esas organizaciones multilaterales no la hemos tenido, pero en lo absoluto. O sea, hemos hecho invitaciones al Grupo de Puebla, a la Unión Europea, a la ONU, a las comisiones electorales de otros países, que inclusive han pedido venir no para dar certificación o para decir si el proceso electoral venezolano va a ser certificado o no, sino para conocer de él, para aprender de él. Bueno, las puertas están abiertas. Él, he dicho al canciller que le transmita las misiones diplomáticas aquí acreditadas, que las puertas del Consejo Nacional Electoral están abiertas. Entendemos que en este momento la movilización aérea, de venir desde las regiones o de cualquier otra parte del mundo, a veces puede generar dificultades. Entonces ellos pueden ser voceros, pueden ser interlocutores, pueden ser cajas de resonancia. Y algunos han solicitado visitas de cortesía y los hemos recibido. La invitación es para todos, para todos y para todas. Nosotros no tenemos la menor duda de que este es un proceso de puertas abiertas, que puede total y absolutamente ser acompañado internacionalmente. Internacionalmente puede ser observado y está siendo observado por todo y cada uno de los con nacionales. Están haciendo suyo este proceso, lo están legitimando constantemente cada vez que participa en la construcción del registro electoral, en la auditoría del sistema de postulación y postulando más de 14 mil candidatos. Hay más de 14 mil candidatos y candidatos para la gesta electoral. Entonces, todo está ahí colocado. Sabemos que hay algunos condicionamientos políticos internacionales. No podemos nosotros fijar una posición más allá de seguir construyendo la ruta, demostrando con hechos, trabajando. En el plano internacional, siempre Venezuela ha argumentado en las 24 elecciones anteriores, esta es la número 25, que el sistema electoral venezolano es el más auditado del mundo. Hay un conjunto de auditorías previas, en caliente, posteriores, que se llevan a cabo. ¿Cómo afectan las condiciones de pandemia a la auditoría? La auditoría o las auditorías pueden hacerse también mediante mecanismos tecnológicos remotos. ¿Cómo es eso? Al igual que, como te estaba comentando, que hemos revisado la herradura, que es el momento de votación, la infraestructura electoral, pues también teníamos que revisar cómo íbamos a hacer esas auditorías, donde anteriormente traíamos expertos para que compartieran con nosotros ese proceso de auditoría que se hace en primera línea con las relaciones políticas que han decidido participar, que a su vez están siendo representantes de los candidatos y candidatas. Nosotros estamos estableciendo en este momento herramientas para la conexión digital en tiempo real. A través de las distintas plataformas que están ahorita, decirte una en particular sería temerario porque las estamos evaluando, estamos compartiendo con estos expertos del SELA, de comisiones electorales, inclusive del continente europeo, rusas, etc. ¿Cuál sería la hora más adecuada para que entonces podamos estar en conexión? En conexión. Estamos hablando de un canal en vivo, para que ese canal en vivo, que es a través de nuestro portal web, permita que todos, inclusive los electores y electoras que se quieran conectar, vayan viendo qué es lo que está ocurriendo en esa auditoría. Entonces, esas auditorías tienen como primer garante de ellas a los partidos políticos. Siempre ha sido así. Ellos son los primeros que van con sus técnicos y certifican que los parámetros tecnológicos que se han establecido, las condiciones están dadas en cada uno de esos procesos. Entonces, la pandemia condiciona. ¿En qué sentido? Bueno, que no podrán estar en todas. Por ejemplo, hay una del 5 de octubre. Y dice el INAC, hasta el 12 nos mantenemos cerrado el corredor aéreo. Entonces, el 5 de octubre tendremos que colocar a disposición plataformas online que permitan en tiempo real a las personas que hemos invitado, a los expertos de instituciones, conectarse con nosotros. Pero las elecciones políticas van a estar ahí. Anteriormente se hacían en sitios cerrados, Ernesto. Estas auditorías hoy las vamos a hacer, este año las vamos a hacer en Plaza Caracas. Quizás la carta va a estar antes de lo que ha estado siempre prevista, para que sea un espacio donde circule y te podamos guardar distanciamiento. Doctora, ya estamos por terminar. Imagínese que en esta cámara que está aquí, hay una persona, escuchándola, que está dudosa de si ir o no a votar este 6 de diciembre. ¿Qué le diría usted para convencerla? Es tu derecho, es tu país, es la democracia. Elegir al Parlamento, a sus diputados y diputadas, es el ejercicio protagónico más directo. Ahí va a estar tu representante de tu región, de tu estado. Ven, es tiempo de elegir, es tiempo de consolidar esta hermosa democracia, este estado de justicia y derecho. Nuestra voluntad tiene que estar impregnada de paz, de fe y de esperanza. Ser venezolano es alegría, ser venezolano es ser demócrata por excelencia. Y bueno, el CNE es Venezuela, el CNE está al servicio de todos y cada uno de ustedes y el pueblo tiene que ejercer su derecho para darse el Parlamento que se merece. Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo. ¿Quiere usted agregar algo? Que te doy las gracias y que espero que seas portavoz de la buena voluntad de una familia ceneísta comprometida, de que esta misión que nos ha sido encomendada la hacemos con mucho amor, la hacemos con mucho amor y con una gran dificultad. Dificultades como ya le hemos mencionado en tu programa. Tenemos dificultades país que han impregnado este proceso, pero que hay una gran voluntad y que el ejercicio democrático del próximo 6 de diciembre, donde elegiremos a nuestras diputadas y diputadas, dará una demostración nacional y en el mundo de que esto es un pueblo heroico, esto es un pueblo que quiere vivir en paz y en democracia y seguro que lo vamos a lograr. Y ustedes los comunicadores sociales nos van a ayudar, nos van a ayudar muchísimo a motivar esa participación. Gracias y que Dios te bendiga. Amén. Gracias a usted. La invito a ponerse el tapabocas para yo retirarme el mío y poder entonces agradecerle a quienes nos han sintonizado de invitarlos a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!